A ver el salario de Peltan A ver el salario de Peltan A ver el salario de Peltan ¡Adiós! 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 Le colonel Sita Sangaré qui va vous dire un mot. Il est déjà venu vous rendre visite ici. Vous vous rappelez ? OK, ne quittez pas. Donc, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je pense que quand j'étais passé ici la première fois, je vous avais déjà dit, mais je le répète parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Alors, dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut s'employer à le faire bien. Hay que hacer todo para ser un ejemplo, porque nosotros todos nos pasamos para construir nuestro país y para construir nuestro país, todo el mundo debe se meter en serio y tener un trabajo bien hecho. Entonces, voy a pasar a Alain. Alain, el nivel del fútbol ha hecho mucho para nuestro país. En 2013, ¿sabes que hemos sido vice-champions en Afrique? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, ¿sabes que para batre el Ghana, hay que Alain marque el más bonito de la clase? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.